Para visualizar el precertificado para alumnos de sexto semestre que ya egresaron o están por hacerlo, ingresa al módulo Mis alumnos. Una vez ahí, selecciona a los estudiantes de tercer grado y el grupo que deseas visualizar. Ten en cuenta que el nombre de cada alumno tiene asignado en el sistema un botón denominado Servicios Escolares, en el cual deberás hacer clic para habilitar las opciones. Una de ellas es la de Certificado. Haz clic en esa opción para generar el documento. Espera a que cargue el precertificado y una vez en pantalla, revisa los datos del alumno, su promedio final y el nombre de la escuela. También observarás que viene la CURP del alumno, las fechas en las que cursó, su número de matrícula y los créditos cursados. Más abajo, en el documento encontrarás el espacio en donde deberás firmarlo, así como los referentes normativos del perfil de egreso, competencias genéricas, disciplinares y básicas extendidas. Más adelante encontrarás la tira de materias del alumno, el perfil de egreso común del bachillerato y, por último, el perfil específico de bachillerato. Una vez revisado, dirígete al botón Imprimir precertificado. Haz clic para generar un archivo PDF de manera automática. Selecciona en el apartado destino Guardar PDF y revisa que el documento esté completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!